Y bueno, pues en este momento, ¿quién está del otro lado? Te dije que está imparable, Carla. Están con nosotros nuestros amigos de Miguelito, fábricas de dulces. Miguelito, ¿cómo están? Un año más con nosotros. Claro que sí, con mucho orgullo. Un año más ya participando aquí en el juguetón. Gracias por el donativo de todos los colaboradores de fábrica dulces Miguelito, S.A.S.B. Oye, pero no solamente nos están donando dulces, como ya es una costumbre, ahora nos dan también juguetes. Sí, también los colaboradores juntaron alguna recolección de dinero económicamente y bueno, pues nos dimos a la tarea de comprar juguetes y bueno, traer dulces de parte de la empresa, fábrica dulces Miguelito y juguetes por parte de los colaboradores. Enhorabuena y bienvenidos, muchísimas gracias por su donativo. Así es, muchísimas gracias Eduardo González y Alejandro González de fábrica de dulces Miguelito, de verdad, gracias por sumarse un año más con nosotros por esta fe que tienen en que, bueno, pues debemos de ser un mejor país y no solamente traer un delicioso donativo para los chiquitos que les fascina, sino también traer estos juguetes, de verdad, muchas gracias. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.